Y ahora va a bailar Soledad por Bolería. Su nombre es Irene Ávila. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por ver el video. 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 Vamos allá. 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 ¡Gracias! 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 Si ya no quieres irme, contigo me casaré, contigo me casaré, contigo me casaré, contigo me casaré! ¡Gracias! 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 Que de la noche a la mañana me olvidara. Así en la vía, así en la vía… con tu madre y yo con la mía